Muy buenas, después del magnífico Meridian, sus creadores vuelven con el primer episodio gratuito de un nuevo juego. Conocemos a Ethan Hill, un guardabosques encargado de investigar unas extrañas desapariciones en un parque nacional. Hoy juego al capítulo 1 de Aurora Hills. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Una pesadilla! Eso fue un sueño duro. Uf, ya empezamos con las traducciones raras. No importa, se me hace tarde. Será mejor que me prepare para ir a trabajar. ¿Te gustaría un tutorial rápido para mostrar cómo funcionan las cosas? Bueno, los artículos que recolectas se pueden encontrar aquí. El resto, usé esto para combinar elementos juntos. Esto de aquí es para combinar. De vez en cuando los objetivos están disponibles. Estos son los objetivos. La flecha hacia atrás te lleva a la escena anterior. Ya está, y ese es el tutorial. O sea, aquí... Prepárate para el trabajo. Llego tarde al trabajo. Será mejor que busque lo que necesito para el día y me ponga en marcha. Me hacen falta las llaves del coche, uniforme de guardabozques, cámara, álbum de fotos y algo para comer. La cámara. La cámara. Mi cámara. Puedo usarla para hacer fotos de las cosas interesantes que encuentro. La cámara te permitirá tomar fotos de varias escenas. Pero... Debería encontrar mi álbum de fotos antes de hacerla. De lo contrario, no tendré donde guardarla. Va muy rápido los textos. La psicología de los sueños recurrentes. Ese es el sueño que acaba de tener. Interpretar el significado y la psicología de los sueños recurrentes. Bárbara White. Espero que este libro explique las extrañas pesadillas que he tenido últimamente. Reconocimiento. Reconocimiento especial otorgado a Ethan Hill. En agradecimiento por muchos años de dedicado servicio como guarda forestal del Parque Nacional de Aurora Hill. Está el servicio forestal de los Estados Unidos del 5... Bueno, el 23 del 5 de 1974. Mi premio de agradecimiento al guardabosque es que me dieron en 1974. Cuando este lugar era mucho más seguro. Estamos en el 81. No puedo creer que ya estemos en octubre. La mesa de mi despacho. Aquí he pasado muchas noches sin dormir. Reflexionando sobre casos de personas desaparecidas. Vale, ya se están empezando a aclarar las cosas. Este hombre es un guardabosque. Y parece que, como decía aquí... Aquí decía que cuando le dieron el reconocimiento... Este era un lugar más seguro. ¿Por qué? Porque hay desaparecidas de personas. Han desaparecido personas últimamente. Mate una. Parece que no hay nada más aquí. Qué desastre, sí. Que ahí hasta parece comida. Parecen cajas de estas de comida china aquí arriba. Eso es una porquería, ¿eh? Y aquí la basura está vacía. ¿Qué más? Salimos. Joder, es que es un asco. La verdad es que... Mate un poquito de tiempo para limpiar, ¿no? O no ensucie. Heraldo de Virginia Occidental. Periódico semanal de Virginia Occidental. Lunes 5 de octubre de 1981. Desaparece un hombre de la zona mientras hacía senderismo. Las fuerzas del orden intensifican los esfuerzos de búsqueda del hombre desaparecido. Los esfuerzos de búsqueda de las fuerzas de seguridad locales para localizar a Patrick Murphy. De 28 años. No dieron resultado la semana pasada. Patrick fue dado por desaparecido el martes 29 de septiembre por su familia. Que denunció su desaparición después de que no se pusiera en contacto con ellos. Testigos presenciales lo vieron por última vez haciendo senderismo solo en las profundidades del parque nacional de Aurora Hills. Se notificó el accidente a los guardias del parque. Que registraron el lugar donde se vio por última vez. Pero no encontraron ningún rastro de su paradero. Lo que hizo temer otra desaparición que ha asolado la región en los dos últimos años. Ahí está. Llevan dos años con personas desvarecidas. ¿Cuántos? Todavía no sabemos cuánta gente ha desaparecido. Hemos iniciado una búsqueda cuadriculada a gran escala alrededor de la zona donde se vio por última vez. Afirma Ron Goodman. Sheriff de Aurora Hills. Seguro que este hombre lo conoceremos más adelante. Estamos trabajando junto con los funcionarios del parque. Y esperamos encontrar rastros de donde podría estar. Aurora Hills era una tranquila localidad situada en el parque nacional del mismo nombre. Ha sufrido varias desapariciones que comenzaron hace poco más de dos años, en agosto de 1979. Cuando Henry Lowe desapareció de su granja situada a las afueras de la comunidad rural. Esto no va a tener nada que ver con extraterrestre, ¿verdad? Desde entonces han desaparecido 15 personas. ¿15 personas? Yo iba a decir 3, 4, 15 personas en dos años. Desde entonces han desaparecido 15 personas más, incluido Patrick. De los 15 desaparecidos, 6 desaparecieron solo en los últimos tres meses. Desencadenando un éxodo masivo de la pequeña ciudad. No me extraña. No me extraña que la gente se vaya. Nada más, ¿no? Ah, espérate. Las llaves. Recogí algunas llaves de coche. La traducción rara, ¿eh? Rarita. Algunas llaves, no. Recogí las llaves del coche. ¿Qué más? Más. Este juego no te marca las zonas que puedes ver, ni los objetos que puedes examinar. Así que tienes que estar pulsando en todas partes. Vale. Ahí está mi álbum de fotos. Como siempre, va muy rápido. Puedes ver las fotos que tomas con la cámara en el álbum de fotos. Vale. Lo típico. Tengo 6 páginas. Puedo hacer una foto. De lo que yo quiera. Lo tengo aquí. ¿Y puedo escribir? No puedo escribir nada. Puedo hacer zoom. Pero no puedo escribir nada. Haría bien que te dejara escribir al lado de la foto. Pero bueno. Puedo hacer fotos. No necesitaré nada más aquí. Y puedo borrar las fotos que no me interesen. El uniforme. El uniforme debería estar arriba. Espera, espera, espera. Esto es un baño. Aquí está el uniforme. Mi uniforme de guardabosque. Bien seco después de lavar la noche. Quizá debería... No me deja leer. Bien seco, no. Bueno, bien seco. Estaba ahí y... No tengo tiempo de ducharme. Llego tarde al trabajo y es mejor que me ponga en marcha. Si dice que está seco, vale. Lo voy a creer. Pero parecía que estaba goteando. A no ser que la gota fuera esta. Vale, ni siquiera te cepillas los dientes ni nada, no. Pasando de todo. No, aquí nada. Entonces me quedaría algo para comer. Que estará aquí en la cocina, supongo. Pero viendo lo asqueroso que es este hombre... A saber, mira, esto será la comida. Desaparecida. Evelyn Fisher y Jared Carson. Esos dos han desaparecido. Si podéis identificar a estos niños o a cualquier niño desaparecido... Comunique con cualquier información que tenga. Ah, pues no. No es esto. Esa no es la comida. Mira, llego tarde al trabajo y no tengo tiempo para prepararme el desayuno. Será mejor que coja algo para llevar. ¿De dónde? No, no. Tiene que estar aquí. No, aquí está. No me veas que va a ser la chocolatina esta. Una barrita energética. Pues eso. Eso es lo que va a comer. Cualquier porquería. Y ya estaría todo. Ahora sí me puedo ir. El coche está cerrado. Debo haber dejado las llaves por aquí en alguna parte. Sí, en tu bolsillo. ¿De dónde has dejado la llave? ¿Cómo funciona esto? ¿El pulso? Sí. Pulso aquí y pulso donde quiero usarlo. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No eran 16. Hasta ahora no se han encontrado a ninguna de las 15 personas desaparecidas. No sé si eran 15, 15, eran 15. Entonces no estaba contando con esta última desaparición. Es esta última más otras 14. Era lo que estaba diciendo. Vale, ya hemos llegado al cuartel general, supongo, de los guardabosques. Estacionamiento solo para empleados. ¿Puedo volver al coche? No necesito volver allí ahora. ¿Y aquí? Ese es el coche de Jen. Debe de haber empezado pronto el día. ¿Y aquí? Otra desaparecida. Clara Summers. La vieron por última vez haciendo senderismo cerca del límite del Parque Nacional entre Cresta de Leymont y Valle de Matapón. Supongo que esos lugares son reales. Habría que buscarlo. Debe de haber pasado años desde la última vez que se utilizó esta vieja parada de autobús. ¿Hay dinero aquí? Mira. No. No creo que esto funcione pronto. La escotilla está... La escotilla está atornillada y cerrada. Mmm. Necesito un destornillador seguramente. Bien. Destornillador. Hacer café. Anoche dormí mal. Debería hacer café. Primero tengo que encontrar un par de cosas. Café y la cafetera. Y agua, ¿no? ¿La sala de quién es? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? Recogió una... Una jarra de café. ¿Esta es una de las cosas? Vale. A esto lo llama cafetera. No. Es una jarra... Bueno. Este es el último que ha desaparecido. Patrick Murphy. La última de las desapariciones. Desapareció la semana pasada. Está llen, supongo. Recuerdo haber hecho esta foto a Jen. En su primer día como guardaparques. Vale. Como guardaparques. Llamémosle guardabosques, que es como... ¿Ves? Aquí pone guardabosques. Aquí lo llama guardaparques. Es el despacho de Jen. La única guardabosques que queda aquí, aparte de mí. Ajá. Voy a ir haciendo fotos de... Lo típico de... Si no hago fotos a los puzzles que no he hecho... Poco se me olvida. No sé dónde está. Tenía que haberle hecho una foto. Voy a hacerlo. De que se me olvide. Ahí está. A esto... Que me recuerde que... Eso está sin resolver. ¿Qué más? Necesito el café. Desaparecida no. Desaparecido. Marvin Warner. Visto por última vez el 28 de julio del 81 en su granja. De... Granjas Stafford. ¿Qué tenemos aquí? Unas pinzas. Nada más. Aquí parece particularmente útil. Y cómo sabes que las pinzas sí son útiles. Porque está en el guión. Entonces este es uno de esos juegos que puedes recoger los objetos... Solo aquellos objetos que sabes que van a usar. En cualquier momento. O sea, no hace falta esperar. Es que hay el juego... Que no puedes recoger los objetos hasta que no ves el puzzle. Que tiene lógica, ¿no? Tiene mucha lógica. Porque si no, cómo sabes que las pinzas te van a ser útiles más adelante. Ah, mira, aquí veo. Vale. Voy a hacer fotos de esto. Esto... O mejor. O mejor. Esto... Esto lo voy a borrar. Que eso no me dice nada. Pero esto sí me dice. Ahí está. Otro desaparecido. Kadir Samra. El 7 de agosto del 81, aproximadamente a las 11 y media de la mañana. Las fuerzas del orden de Aurora Hills enviaron a un aviso de persona desaparecido para Quadir. Fue visto por última vez en el aserradero al sur de la ciudad de Aurora Hills. Donde trabajaba en ese momento. Algo más por aquí. Algo más por aquí. No, nada más. Ahí está la llave. Necesitaría algo para sacarla del ojo de la cerradura. Por eso están las pinzas, ¿no? Aquí es cuando me tendría que decir... Necesito algo. Y ahora sí. Vuelves allí... Y recoge las pinzas. Pero está la cerrada, ¿no? Necesitaré algo que me ayude a forzar la cerradura. La cerrada. ¿Qué más por aquí? Este viejo póster de astrología lleva aquí desde que tengo uso de razón. Hemos visto... Aquí arriba. Estos son los símbolos del Zodíaco. Creo que esto es Géminis. Creo que esto es Tauro. Y no sé más. Entonces me da a mí que tiene algo que ver con esto. Foto. ¿Y cómo era el zoom? Me asume esto. No me acuerdo. Esto es lo único que se puede ver de esta zona. Ahí está la cafetera. Otro desaparecido, ¿no? Reporte de búsqueda. ¿Cómo se llama este hombre? Harrison Müller. Fue visto por última vez en el porche de su casa situada en el pueblo de Aurora Hills. No sé si será importante cada persona. Porque lo raro es que en todas partes... No sé si será importante cada persona. Se ve... Diferentes personas. No sé si será importante el saber... Mira, aquí está el café. Un poco de café molido. El saber... Cuántas personas... Bueno, cuántas ya lo sabemos. Qué personas y su nombre. ¿Y ahora qué? Hacer café. Sin agua. Sin agua. Sin agua. A lo mejor ya tiene agua. No cierra la tapa. Mira, a mí que ya tiene esto... Es para... Para llenarlo de agua. Se fue la luz. Ya no puedo ver el mensaje. Mensaje de fax. La cafetera junto al fax debe de haber fundido los viejos fusibles que tenemos en este lugar. Ya no me entero. Es algo sobre Patrick Murphy, el último que ha desaparecido. Bueno, lo siguiente será... Arregla los fusibles. Anda. Ah, sabía que tenía que ver... Ahora sí. Foto. Entonces yo creo que esta de aquí... Ya no me sirve. Esta sí. Ah, mira, ya sabía que había zoom en algún sitio. El zoom está aquí. Y me da a mí que es esto lo que tengo que hacer a continuación, ¿no? Es... Abrir esta taquilla. Porque todo lo demás ya lo he visto. Ay, me he ido. Me está dando ya las pistas para abrir esta taquilla. ¿Esto cómo es? Ah. Ahí, podríamos verlos... No se pueden mover. Estaría bien poderlos mover, ponerlos uno al lado de otro. Este es el primero. El primer símbolo. Este. ¿Qué se supone que tengo que hacer? El segundo símbolo es de aquí, que es hacia arriba, que ya no sé si es... Claro, es que hay... Arriba... Abajo, izquierda, derecha... Y también los intermedios. ¿Este? ¿O es arriba? No lo sé. No lo sé. Yo creo que es mejor apuntarlo primero, si no voy a estar... Voy a apuntar primero. Lo que yo creo que es... Lo que yo creo que es... Si no voy a estar... Voy a estar... Abriendo y cerrando la foto. Este es el primero. No sé si es... Hacia la izquierda... O la izquierda abajo. Pero bueno, probemos a la izquierda. Luego este. Arriba, derecha. Luego este. Arriba, derecha, otra vez. Luego este de aquí. Luego este de aquí. Abajo, izquierda. No, tengo muy claro que esto sea así, eh. Este. Izquierda. No tengo claro que lo esté haciendo bien Porque no es preciso, no es exacto Y este es abajo No tengo muy claro que estos dos sean Este izquierda y este abajo izquierda No lo tengo claro No, es que esto no es así Tampoco escucho algo así y no escucho que haya Ningún clic o ningún error o algo así O no, no agra foto Voy a apuntar también los símbolos No tengo que estar mirándolos Este es el primero No está exactamente a la izquierda Pero es lo más cercano que hay El segundo Este es el primero Entonces no coincide a la izquierda Exactamente no Está aquí No, no es así No, no es así No, no es así Y este también lo puse a la izquierda Pero puede que tampoco Vamos a probar todos Este lo voy a poner izquierda abajo Luego es este Luego este Esto todos están en el mismo sitio Así que tienen que tener el mismo Así que tienen que tener el mismo El mismo símbolo Luego viene este Luego este Y luego este Vamos a probar Sí Sí No Pues no sé qué hacer No sé qué hacer Ahora Tiene que ser Eso la Lo siguiente Que hay que resolver Es eso Si no lo resuelves Te quedas atascado Te quedas atascado Te quedas atascado Te quedas atascado Vamos a ver. Esto está lleno de rayas. Hay una, dos, tres rayas. O sea, está dividido en cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. Si una línea por arriba y una línea por debajo es izquierda, luego dos líneas más es izquierda abajo, las dos siguientes es abajo, derecha, abajo, derecha, derecha arriba y arriba. Si fuera así... Este, por ejemplo, estaría en dos sitios. Y no sé dónde ponerlo. Este también pisaría dos sitios. No está tan fácil esto. No está fácil esto. Yo creo que no puedo andar muy lejos de lo que he puesto. No suena nada. A ver, ¿alguna otra pista que me dé? No, es que seguro que es eso. No puede haber otra. A ver... A ver si no me he equivocado de símbolo. Si lo he escrito bien. Este es el primero. Este es el segundo. Luego este que está aquí. Este es el tercero. Cuarto. No será eso. Espera, espera. Este es el primer símbolo y este es el segundo. Arriba, derecha. De este a este es hacia la derecha. izquierda. Luego el siguiente sería este que sería abajo izquierda. Luego aquí es justamente arriba, que está justamente colocado arriba. Y luego entre este, este es derecha abajo. ¿Dónde sería? Así. 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 Eso es. Acabo de saltar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Esto es para una de las horquillas de Gen podría ser útil. Sí, es para abrir la puerta. Ya se ve. Ya se ve. Parece una especie de gráfico de barras. Linterna. No necesitaré nada más aquí. ¿No? ¿Seguro? Pues esto es... La horquilla está claro. Para abrir. ¿Y cómo lo muevo para adelante y para atrás? Sí. No entiendo muy bien esto. El clavo... Espera, 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 espera. Si es esto lo que yo pienso, es absurdo. Este es otro de estos juegos. Va a ser esto. A ver, a mí me gusta que los puzzles tengan algún sentido. Tiene sentido de que Gen haya puesto lo de las flechas, porque a lo mejor a ella le gusta... Lo de los signos del Zodíaco, pero... Que abrir una puerta tenga que ver con un código de barra, eso no tiene sentido. A ver, serían 2, 4, 1, 4, 3. Es de 2, 4, 1, 4, ahí está. ¡Qué chorrada! Y ahora hay que usar la linterna, ¿verdad? Hay un sótano. Está cerrada con llaves, cómo no. La escotilla está atornillada y cerrada. Pues ya son dos cosas las que me hacen falta un destornillador. Voy a empezar a borrar. Esto ya no me hace falta. Esto tampoco. Esto tampoco. Voy a ir para atrás. No se abre, debe estar bloqueado electrónicamente. Y aquí no hay nada más. No me ha servido de mucho. Bueno, me ha servido para saber que lo siguiente que necesito es un destornillador. Aquí en los coches. Por ahora no necesitaré nada de aquí. Pues estaría bien que hubiera un destornillador. Creo que aquí no hay nada. Eso puede girar. Eso puede girar. Y aquí no se lleva nada. Habré encontrado alguna pista Para abrir este cajón Va a estar aquí dentro Aquí dentro va a haber un destortillador No sé si habré encontrado alguna pista Y no me he dado cuenta No sepa, no va a ser lo mismo No creo, ¿no? Son cinco Ahí mismo, vamos a ir Y aquí son cuatro, no Eso no puede ser O a lo mejor está aquí dentro O a lo mejor está aquí dentro Gracias. Todo esto para hacer café, ¿eh? Bueno, y para leer el fax. ¡Gracias! No veo dónde puede estar la solución. ¡Gracias! Voy a probar en la zona nueva. Siempre hay que probar en la zona nueva, que es normalmente en estos juegos, cuando abres una zona es donde están las pistas para la siguiente. Ahí está. Ahí está. Pero claro, no te da la solución. Es otro puzle. Es un puzle que al resolverlo resuelves otro puzle. Vamos a salir aquí. Va por columna. Va por columna. Lo estoy viendo. A ver. Aquí hay cuatro seleccionadas. En la siguiente, salta a la siguiente columna. Y en la siguiente, salta a la siguiente columna. Eso significa que estas cuatro están en la última. O sea, esto es así. Ahora, aquí tenemos una que está en la fila 2. Y salta a la siguiente. Y aquí salta a la siguiente. Se van todas rotando. Se están empujando. Es empujar. Todas se empujan una, dos, tres veces. Entonces esta sería una, dos. Esta sería la primera. Esta terminaría en la primera. Ahí. Estas dos. Estas dos. Sería una, dos. Acabaría en la segunda. Ahí. Ni siquiera lo he mirado. Eh... Es esta y esta, bueno. Es esta. Y esta que está arriba, terminaría la, dos, tres, en la anterior. No. Otro. No. 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 esta que habría salta una que se quedaría aquí salta otra que se quedaría aquí quedaría la primera estas dos salta una que se quedaría aquí, salta otra que se quedaría aquí y es la segunda es así y así y esta que está aquí empieza salta la dos está bien a no ser que sea al revés no creo ah pues sí, era al revés era al revés las que están marcadas son las a ver las que están aquí marcadas son las claras y estas son las oscuras vale yo luego me equivoqué y lo hice al revés pero ya no lo necesito tiene que haber un destornillador pero le falta la punta llave triangular eso ya sé dónde va no hay nada más útil la llave triangular va aquí que no es triangular tampoco han traducido típico fallo de traducción han traducido ki como clave y no como llave esto va aquí este vale vale pero aquí otro puzzle hay que mantener el amperaje en 5 en 3 y aquí en 2 este está fundido lo descartamos lo descartamos lo descartamos tiene que ser un 3 así que si este es un 3 a no ser que le restemos este 3 no puede ir ni aquí ni aquí casi 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 pero no 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacer una cosa, voy a empezar desde aquí poniendo primero un 1 y luego haciendo cálculos, si no pondré un 2 y si no un 3. Esto es un 1 más 2 y este genera 3. Aquí necesito 5. No puedo tener 5 ahí. ¿Se empieza con un 3? Voy a empezar con un 2. Voy a empezar con un 2. Claro, el problema está aquí. El problema está aquí. Aquí tiene que haber un 2. Si empiezo con un 2, esto tiene que estar vacío. Eso no puede ser. A no ser que le ponga el menos aquí arriba. Y es imposible. Yo creo que aquí no puede ir un 2, nunca. Empecemos con un 3. Esto estaría bien. Pero lo demás no. Así que no creo que pueda ir un 3 ahí. Un 1. O quizá empezar por un menos 2. O quizá empezar por un menos 2. No, tampoco. Creo que hay que empezar aquí con un 1. No. 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 Es si quito este 3 de aquí. Lo pongo aquí. Tampoco. no me salen las cuentas en ningún sitio no 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 Si empiezo por un 2 aquí, aquí arriba estoy obligado a restarle un 2 y a sumarle otro 2 porque si no no me cuadra. Y luego ya el resto ya no funciona, y el resto no funciona. Si pongo un 1 aquí arriba necesito otro 1, lo cual sería restarle 2 y sumarle 3. Aquí arriba necesito otro 3, pero claro ya no, si, si, no. No, se suma este 1 más este 3. Aquí hace falta un 2. Ya no me cuadra. Esto es demasiado ya. Si pongo un 3 aquí, aquí habría que... Solo puede ser restarle 2 y sumarle 1. No queda otra. Juego. Aquí puedo poner 3. No. Cuadra. No me da la convención. Nunca. 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 Si pongo aquí un menos 2... Tampoco. Un menos 2 ahí es demasiado. Prestaría menos 2 a todo. Y luego para conseguir por ejemplo aquí un 5... No me da. No me da. L Simplemente. Me duele. Jab A pic Tampoco. Si pongo aquí un 1 Para conseguir aquí un 2 hace falta un 1 Que no tengo Entonces hay que restarle Si Es que no queda otro Si pongo aquí un 1 La única combinación es esta Y siempre se me queda así O así Eso tampoco me vale No creo que le quede A ver No creo que falte Porque a ver, a ver No vaya a ser Que no se puede hacer así Y hace falta otro fusible más Yo estoy aquí haciendo el tonto Si, no se puede usar así el destornillado Es que no me cuadra, eh Ningún Ninguno de los intentos que he hecho Me cuadra Un poco A lo mejor es que hace falta otro fusible más No, el 3 aquí no puede ir Si quitara este fusible Si quitara este fusible Mira, si quitamos este Funciona Ah no, tampoco Tampoco funciona Este 3 habría que quitar Dos fusibles O sea, si quitamos estos dos Tiramos Pueden tirar Y dando dos fusibles Se funciona Se puede hacer Y si no pongo ninguno aquí Eso no lo he probado Si, no pongo ninguno aquí Si no pongo aquí Ninguno Para sacar un 2 No se puede No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer No me sale Lo único O rompiendo fusibles Tirando fusibles O añadiendo uno más No se puede hacer No, ya no funciona No, ya no funciona No me salen las cuentas Quizá otro fusible por ahí No me deja quitarlo No, no me lo puedo llevar No, ya no funciona 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 Tiene que haber algo más No, ya no funciona Mira dónde está la broca del destornillador Ah... Y ahora... Decía que había... Era para juntar... Ya está Ahora... Ahora ya puedo abrir esto Ha roto Otro puzzle Ya he visto un montón de puzzles iguales que este Pero este no va a funcionar hasta que no active Esta parte Ya que tengo el destornillador Voy a ir aquí Voy a ir aquí En la cabina de teléfono También se abría con un destornillador Aquí está el fusible Y es de 4... De 4 amperios Eso es mucho, eh Esperaba uno de un amperio o algo así Pero uno de 4... Se complica A ver... Uno de 4 no puede ir aquí Es imposible Es imposible Es imposible Si pongo uno de 4... Aunque le reste 2... Es imposible Así que el 4... El 4 no puede ir aquí Si lo coloco por aquí... También es imposible El menos 2 va a ir aquí... Por culpa del 4... Si pongo aquí un menos 2... Aquí puedo poner un 2... Un 2... Ahí está... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Y ahora sí... Pero esto estará funcionando... Y ahora hay que hacer un puente, ¿no? Entra por aquí... Es que este puzzle lo he visto un montón de veces... Entra por aquí... Se activa este... Luego se activa este... Y no... Ese no es... Así no... Entonces... El... Va a ser así... Este va aquí... Este... Hay que saltarse el roto... Así que este no puede ser tampoco... Puede ser este... Seguramente... No... Mira hacia atrás... Mira hacia atrás... Pero no... Tampoco me cuadra... No... 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 No sé, los que hay aquí. Me estás diciendo... Ya verás, lo estoy viendo venir. Tengo que ir otra vez para atrás. Encontrar todas las fotos de esta gente. Saber dónde se perdieron o dónde desaparecieron. Ir colocando las chinchetas donde desaparecieron. Es lo que decía antes. ¿Por qué me están enseñando cada foto de cada persona? ¿De qué sirve? Pues ya está, es esto. No hice foto. Está cerrada con llave. Parece que necesitaré un código para abrirla. Aquí hay uno. Esta mujer se llama Linda Harmon. Un testigo vio por última vez a Linda haciendo fotos en el puente donde la carretera 64 cruza el río Haiben. ¿Y esta mujer está aquí? Sí, está. Sí. Sí. Aquí está el río Haiben. Dice dónde... En el puente donde la carretera 64 cruza el río. En el puente... Hay un zoom aquí. No hay zoom. No hay zoom. Aquí hay un puente. Pero no veo nada que ponga carretera 64. Aquí. Esta es la carretera 64. Es este puente. Esta mujer... Ahí. Al final... Las cuerdas van a formar un número. Sí. Esta mujer se perdió aquí. Ahora tengo que hacer... Ahora tengo que ir para atrás y mirar las demás. Sí. Uff. Si me acuerdo. Claro. Tiramos para atrás. Sé que aquí... Hay alguna. Clara Summers. Aquí hay otro. El último. Ah, pero no, espera, esto no me vale Esto no me vale Aquí no dice dónde desapareció Esta sí Haciendo senderismo cerca del límite Esta sí me vale ¿Qué más? Este también me vale Llaman tres Están otros tres No los voy a encontrar Aquí hay otro Cuatro Por cierto, esto Hola, Ethan He decidido empezar pronto el día Ahora mismo estoy en el centro de visitantes del parque Pronto me adentraré en el parque nacional Para empezar a buscar en la zona donde vieron a Patrick por última vez A dos millas al sureste del lago Ahí está Esto no sé si me lo voy a llevar Dos millas al sureste del lago Kiniway Dejaré una nota con las pistas que encuentro allí en la oficina principal para cuando llegues De momento voy a echar un vistazo por los alrededores O data La carretera de aquí está destrozada por las fuertes lluvias de las últimas semanas Así que coge nuestro segundo camión de guardaparques en lugar de tu coche Debería haber un juego de llaves extra en la sala de archivos Hasta pronto Jen No sé si esto me lo quedo Un faz de Jen Ella está en el centro de visitantes del parque buscando a Patrick Necesito tomar el segundo camión de guardaparques para encontrarme con ella allí No, todavía no No sé si tengo que hacerle una foto ¿Se va a quedar aquí? Sí Se queda aquí Pues nada Olvida el café Tengo que ponerme en marcha si quiero alcanzar a Jen Ahora, después de tanto rollo, yo no quiero café ¿Y hay otro? Dos, cuatro Seis Ya está Bueno, a lo mejor Vamos a ver Vamos a ver si Si coinciden todos A ver, este hombre Es este Soltarlos todos por aquí Este hombre es Harrison Müller Fue visto por última vez en el porche de su casa situada en el pueblo de Aurora Hills Eh, no veo ningún pueblo Veo ciudad de Aurora Hills No veo pueblo Así que este lo voy a colocar ahí Pizan Hill Ya hemos visto la foto de este hombre Es este Es este No, es este Es esta que está aquí Es el último que desapareció A dos millas del lago A dos millas al sureste del lago 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 No hay ningún punto Ah, mira Ah, mira Está marcado Dos millas Son Este troncito Esto de ahí Bajo No sé si lo estoy haciendo bien No, es al otro lado El este Está por aquí Ah, me está pisando Las fotos Siempre creo que me confundo el este Con el oeste Ahí, más o menos He tenido que buscar En internet Una rosa de los vientos Para saber dónde está el este Y el oeste ¿Qué más? Este hombre Está en Granjas Stafford Ahí, más o menos Me quedan estos dos Esta es la mujer Clara Summers Haciendo senderismo Cerca del límite Del parque nacional Entre Cresta Cresta Pleimont Valle Matapón A ver Cresta Pleimont En el límite del parque Por aquí Más o menos Cerca del límite del parque nacional Entre Cresta Pleimont Cerca del límite Pues será al norte Sí, tiene que ser por aquí Más o menos Y solo falta este Es Cuadir Samra Fue visto por última vez En el aserradero Al sur De la ciudad de Aurora Hills Aquí está el aserradero Vale No ha formado nada Y no sé para qué es esto Pero más o menos Esta gente desapareció Ahí No ha formado nada No ha formado nada No ha formado nada A ver Un triángulo ¿Cómo se le ocurren estas cosas? A ver Aquí tenemos Una línea ¿Qué tengo que hacer? Contar las líneas que hay Contar los triángulos No me líneas Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos Tres A ver Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Yo creo que tiene que haber Más de diez ¿No? Nueve Creo que hay nueve Y luego que hay que contar Cuántos triángulos hay Uno Dos Tres Cuatro 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 No No Espérate No, no Claro Claro No es tan fácil No es tan fácil Porque Es un coñazo Es un coñazo A ver Yo estaba contando Los que están aquí dentro Pero claro Luego Este Este Y este Es otro más Esto es un triángulo Esto es otro triángulo Pero este que está aquí También es otro Y lo mismo aquí Este es un triángulo Y este es otro Pero este grande También es otro Esto es un rollo Esto es un rollo Igual que este A ver Este tiene Aquí hay uno Dos Sin embargo Este grande Aquí hay otro más Y aquí hay otro gigante Esto es un rollo Paso de contar Me puedo pegar toda la vida No tengo ninguna gana De contar esto Al menos no ahora Lo voy a dejar ¿Dónde lo puedo dejar? A ver Lo he dejado Para el día siguiente Porque no me apeticía Nada contar esto Voy a dejar a cero Y voy a usar un truco A ver Sé que este Tanto los de cuatro lados Como los de tres Son menos de De diez Hay menos de diez Y este hay más Así que voy a intentar Acertar Con estos dos Y el otro Lo que haré sería Y ir cambiando Hasta que acierte Porque no voy a estar contándolo A ver El de cuatro Este Tiene cuatro Aquí hay uno Y aquí hay otro Son dos Luego Este de aquí Son tres No sé si hay otro más A ver O dos Tres Aquí hay otro Este con este Con este Este son cuatro Y nada más ¿No? Cuatro Y los triángulos Los de tres lados Son Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Y aquí hay otro Estos son cuatro Y lo voy a contar Los grandes Y Cinco Y aquí Seis Uno Uno Tres Tres Cuatro Seis Este creo que es otro De aquí Hasta aquí Siete Aunque no haya chincheta Aquí Yo creo que este cuenta Donde se cruzan las cuerdas También vale Sería Uno Dos Dos Cuatro O Este grande Seis Este grande Siete Aquí Ocho He contado este Y este no es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Conté este Pero este no es No es de De tres De tres lados Yo creo que son siete Y este No lo voy a contar Porque me vuelvo loco Así que Si esto lo he acertado Ahí está Trece Son trece Recogí algunas llaves de coche Otra vez con algunas llaves de coche Las llaves del coche Y ahora tenemos que ir Con el coche que queda Con el Todo terreno A ver a esta mujer Allén No lo voy a contar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los alrededores. Quería que ya pueda empezar a borrar esto. Yo creo que esto también. Todo borrado. Mapa del sendero Copperfield. Tenemos aquí al lado unas figuras de animales que algo me dice que son para resolver un puzzle. Así que me voy a llevar una foto. Ah, ahí abajo hay algo. Una gema. Parque Nacional. Historia. La historia de la región de Aurora Hills se remonta a 1922, cuando una pequeña comunidad de trabajadores fundó la ciudad de Aurora Hills en los Montes Apalaches. El pueblo era un punto caliente para la industria local y vio crecer considerablemente su población en las décadas siguientes debido a su abundancia de recursos naturales. En respuesta a la afluencia de residentes y turistas, en 1954 se creó el Parque Nacional de Aurora Hills, con la pequeña ciudad como epicentro. En su punto álgido, la población de la ciudad superaba los 8.000 habitantes. Y en el Parque Nacional, y el Parque Nacional acogía a miles de turistas cada año. Formación. Aurora Hills es uno de los parques nacionales más recientes creados en Estados Unidos. Situado en los Montes Apalaches, la cadena montañosa más antigua de Norteamérica. El parque consta de 185 millas cuadradas de belleza natural. Desde los bosques y colinas de las montañas Blue Ridge hasta el río Haven, que atraviesa el parque. Destino turístico. Ruta de senderismo y vistas para que los visitantes disfruten de la impresionante belleza del parque. Zona de conservación dedicada a preservar la fauna y flora autóctonas de Virginia Occidental. Museo de Historia, donde los visitantes pueden aprender sobre la pequeña ciudad y su impacto en el parque. Y muchas cosas más. Seguridad y consideraciones. Por tu seguridad mantente en las zonas de senderismo designadas y nunca te salgas del sendero. Todos los años desaparecen muchas hostias. Poner esto en un... Poner esto de que la gente desaparece en un folleto turístico es lo contrario de lo que quiere. Todos los años desaparece mucha gente en los alrededores de los parques nacionales de todo el país y Aurora Hills no es una excepción. Gran parte de la zona circundante pertenece a empresas privadas y está terminantemente prohibido traspasarla. Por último, ten en cuenta el tiempo, ya que tiende a cambiar rápidamente. Lleva siempre ropa de abrigo en los meses más freos y comida y numerosas fuentes de luz si vas a salir a última hora del día. Si presencia fenómenos meteorológicos extraños, especialmente niebla densa, localiza una de las muchas cabinas telefónicas de emergencia y sigue las instrucciones indicadas. Ya, está aquí. No se lo lleva. No, se lo deja aquí. Bueno, eso era para recoger la gema esta. Creo que hay algo en la alcantarilla, pero está demasiado oscuro para distinguirlo. No puede haber una alcantarilla en la pared. Las alcantarillas están en el suelo. Esto tiene que ser el acceso a un sótano. No puede ser que estés mirando hacia abajo. Pues sí, está mirando hacia abajo. Cuando está en la pared, claramente. Es raro. A no, es raro, esto es muy raro. Bueno, hay una llave... Uy, hay una llave atascada en el desagüe. Pues sí, parece una alcantarilla entonces. Por suerte, no se ha caído del todo. Quizás pueda recuperarla con el objeto adecuado. Vale, necesito... No sé. Quizás hilo de pesca con un... Con un anzuelo o... Un imán o algo así. Sendero cerrado. Debieron de cerrar este lugar poco después de que Patrick desapareciera. Correo. Otro puzzle. Vale. 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 El antiguo buzón de centro de visitantes. ¿Todavía recibe correo? No sé por qué. Será... No sé. Todavía recibe correo. Por lo que sea. Vale. Centro de visitantes. Está cerrado. Hay que colocar... Sí. Hay que colocar todas las piezas en su lugar, ¿no? El triángulo va aquí. Para moverlo. Bien. Al menos no se puede resolver por sí mismo. Es uno de estos puzzles que se resuelve por sí mismo. A ver. ¿Cómo lo hago? Aquí debería guardar este, pero claro, está al final. Lo han colocado al final. Y esto lo puedo ir pasando de un sitio a otro. Ah, ya lo tengo aquí. Ahora tocaría... Este lo puedo dejar aquí. Este va ahí. Y este va aquí. Ese ahí. Ese ahí. Y ahora este aquí. Tenemos otra gema. Cuchillo. Una navaja. Y esta es la solución de esto. Tiene los mismos símbolos en el centro. Hay que colocar los... Los dibujos correctos dentro de cada... Con cada símbolo. Voy a hacer una foto a esto. Ahora miro la solución. Nada, nada. Otra gema. Nada. Vamos a empezar por este, que es una flor. Sería... La que está aquí. Tiene líneas horizontales. Tiene líneas horizontales. A la derecha no hay líneas horizontales. Sí. Ah, está dentro. El otro está dentro. Vale, ya lo veo. Este que está aquí. Tiene líneas horizontales por un lado. Y esta especie de sierra vertical por otro lado. Así que este va ahí. Oye, esto es un coñazo también. Ahora, por ejemplo, este. Que sería... Este aquí. Tiene líneas oblicuas. Y a estas líneas oblicuas. Ahí. Dentro... Esta especie de almena... Esta especie de almena... Es este. Siguiente es este que está aquí. Es... ¿Eso es este o este? Es este. Sierra horizontal más... Línea vertical. Sierra... Ese no puede ser. Ese es el que estaba puesto. Está puesto. El siguiente. El siguiente. Esta flor. ¿Qué es el primero? Sería... El que ya está puesto o es este. El otro. Es este. Es el que ya está hecho. Y falta este. Había pocas posibilidades. Así que... Sin mirar, puede... Puedes acertar. El paquete está bien atado. Necesitaría algo para cortar la cuerda. ¿Qué tengo para cortar la cuerda? La navaja. ¿Cómo tardo? Tardo magnético. ¿Y la cuerda también me la puedo llevar? Ajá. Ya sabemos con qué vamos a llevarnos la llave. Tardo magnético con cuerda. ¿Y ahora? Una llave. ¿Lave de qué? Otra vez con clave. Aquí nada. Esto ya está. Esta parte también. Voy a ir borrando fotos. ¿No? Sí. Un conejo de cola de algodón. Muy común en Virginia Occidental. Está cerrada con llave. Parece que necesitaré un código para abrirla. Voy a hacer una foto de esto. No, esto no. Foto. Claro que esto tendrá algo que ver con los animales de aquí. Aquí hay un conejo. Y pone exhibición 1. A lo mejor el conejo es el 1. Ah, mira. No había visto esto. Una gema. Parece que falta algo. No se está abriendo. Ya, ya lo sé. Zorro exhibición 2. Voy a hacer... Voy a hacer foto. Voy a hacerle foto a... Esto. Y a esto. Por cierto, no le he ido. Busque la nota de Jen. Jen dijo que dejaría una nota mencionando cualquier pista que encontrara sobre la desaparición de Patrick. Debería echarle un vistazo. Aquí van las gemas. ¿Va aquí? Sí. Esta. 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 Están dos. Ojalá hubiera traído algunas monedas. Monedas de repuesto. Monedas de repuesto. Esta llave no es para esto. Esta llave va a ser para esta puerta. Está cerrada con llave. Va a ser aquí. A ver. Trucha de 9 libras. Trucha del lago de 9 libras. Siempre parece mucho más pesada cuando las pescas con carrete. La moneda. Vamos a sacar las monedas de aquí. La caja registradora está cerrada. Podría abrirla de algún modo. Foto. Aquí. Otra foto de esto. La anterior no servía. Bueno. Lo voy a dejar por si acaso. Hay que. Tenemos aquí. Seis colores. Y hay que pulsar seis botones. En un orden determinado. Lo que no sé. No. Sería demasiado fácil. Que te dijera cuál es la correcta. En algún sitio tiene que haber esos seis colores. La útil. Ahí está la gema. Una de las gemas que me queda. Ya está. Hay que ver algo más por aquí. Es uno de esos juguetes con visor. Necesito encontrar un disco para poder visualizarlo. Para poder utilizarlo. Mandija de grifos. Es un mango para grifos de cerveza. Viejos libros. Viejos libros. Venga nada más. Nada más aquí. Viejos libros. Sí. Sí. Esto puede ser. Ajá. No es para nada de cerveza. Ahí está la gema que me queda con esto. Puedo abrir. ¿No? ¿Algo tiene que hacer? ¿Infocado? No. No. Está bien. No sé por qué no hace nada. Claro. Claro. Los colores. No me había dado cuenta hasta ahora. Yo creía que se iba a abrir algo. Pero no, no. La disposición de los botones es la misma que esta. Y aquí tenemos los colores. Es amarillo, lila, blanco, negro, azul, naranja. Bien. Primero naranja. ¿Qué es este? Lo voy a apuntar todo primero, ¿no? Para no estar abriendo y cerrando todo esto. A ver, los colores correctos son naranja, amarillo, blanco, rosa, ahí parece rosa, negro y azul. Esto sería naranja. Este es primero. Voy a poner un uno. He hecho el dibujo, este dibujo, y voy a poner los números. Este es el uno. El amarillo es el dos. Tanco tres. O sea, el cuatro. Negro el cinco. Y azul el seis. Entonces, si no me he equivocado... Este primero, este, 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 este y este. Ah, mira, el disco está aquí. El disco y monedas. Y atrás, ¿no? Los clips no me llevo. Primero voy a ir por las monedas, que ya sabemos que va aquí. Root Beer. Solo cinco calorías por lata de refresco. Sin azúcar. ¿Y por qué no te lo llevas? Te ha quedado ahí. ¿De qué me sirve esto si no me lo puedo llevar? Voy a sacarle una foto. Por si acaso. Y esto va aquí. Esto no me dice nada. Esto no me dice nada. ¡Vale! 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 Voy a borrar. Esto me lo quedó. Va a ser algo con esto, ¿verdad? Tenemos dos columnas con tres animales. Y aquí tenemos dos columnas con tres números. Hay que asociar estos animales a números. Y es la combinación de esta puerta. Tenemos que el conejo es el número uno. Aquí. Entonces voy a colocar, voy a hacer dos columnas y voy a ir colocando... El uno va aquí. Tenemos que el zorro es el dos. Supongo que esto será un zorro, aunque parece un lobo. Pero bueno, me imagino que será eso. Es el dos. Esto lo puedo borrar. El oso es el cinco. Por eso está la lata. El oso está aquí. Esto es un cinco. El ciervo es el tres. El ciervo está aquí. Un dos. 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 Y el pájaro es el seis. El pájaro que está arriba. A la izquierda el seis. Y falta un pez. Es la trucha. Que no me había dado cuenta. Es la trucha esta que dice... Nueve. Así que ahí va un nueve. Bien. A ver si es verdad. Esto sería... Seis. No. Tres. Dos. Cinco. Ahí está. ¿Os imagináis trabajar aquí y tener que estar haciendo esto cada vez que venís a trabajar? Quiero abrir la puerta. Pues tengo que estar buscando los numeritos por ahí. Tengo que estar resolviendo los puzzles para entrar en la puerta. Qué locura. No me extraña que soy o quedan dos guardabosques aquí. Nada útil. Nada útil. Y esta es la nota que decía de Jen. Tengo una nueva pista. Uno de los informes archivados aquí describe cómo un testigo ocular vio a Patrick haciendo senderismo por Trapper's Trail. Yo creo que esto le voy a hacer una foto también. Dijo que parecía estar inquieto y que miraba nervioso hacia atrás. Ella saludó a Patrick, pero él pasó de largo como si no se hubiera dado cuenta de que estaba allí. Ahora me dirijo a ese sendero. Reúnete conmigo cuando llegues. Jen. Voy a limpiar esto. Me voy a quedar con el mapa por si acaso el mapa sirva para algo. Esto ya está. Esto también. Me quedo con la nota también. ¿Qué más? Este debe ser el faz que Jen utilizó para ponerse en contacto conmigo esta mañana. Nada más. Algo más tiene que haber, ¿no? No sé qué hacer. ¿Qué me queda por hacer? No sé. Sí, creo que ya sé. Creo que ya sé. Cuando fui aquí... Aquí me dijo que no podía pasar hasta que no le hierra la nota. Entonces, a lo mejor ahora sí puedo pasar. Ahí está. Es eso. Rapples Trails, es ahí. Rapples Trails, es ahí. Rapples Trails, entonces, ya está. No sé. No sé. No sé. Pero no mo their Tim. No, no puedo darse el Imprison. No, no tengo camino. No sé. No puedo darse el video. TENjis. Hola. No se está abriendo ¿Poto? Tengo que abrir eso con una palanca O una piedra O lo que sea Tenemos dos números aquí Que va a servir para resolver algún puzzle Una regadera Hay un exterminador de insectos ahí arriba Pero está demasiado alto para alcanzarlo No hay números en ningún sitio, ¿verdad? Voy a hacer una foto Esto también Por lo de Los insectos Baño público Área de picnic ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí también hay números Y uno está en un recuadro Y aquí también hay dos números Y uno está en un recuadro Así que Eso tiene que ser también la solución A otro puzzle La regadera El pozo De esta bomba se secó hace tiempo Pues no está tan seco Hay un poquito de agua ¿Puedo usar la regadera con el agua? No Aquí hay otro Otro dos números Ahí, ahí Hay algo ahí dentro Pero mis manos son demasiado grandes Para pasar por la ventana rota Tiene que ver Esto Me está diciendo que el quinto número ¿El quinto número es un círculo? No, porque no hay círculo Tengo Tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco No creo que tenga que ver Los números con esto ¿Se puede ir? La escotilla no parece muy fuerte Podría abrirla con la herramienta adecuada Está cerrada con llave ¿Y habrá que? ¿Y habrá que? Si esto no tiene nada que ver con los números Si esto no tiene nada que ver con los números ¿Para qué sirven los números? ¿Cómo se abre este candado? Las únicas pistas que tengo son los números Ah, no, mira Se me había olvidado esto Vale, pues ya está Faltan dos números más Entonces Tengo hasta el seis Son ocho números He dejado atrás algo, ¿verdad? Tengo un montón de cárcel Tengo un montón de cárcel No hay también que ver con los números Tengo un montón de cárcel Tengo un montón de cárcel Y aquí no veo ningún número. Aún así, sigo sin entender muy bien cuál es la solución. Pone el 1 en un recuadro. Tengo tres recuadros. El 2 no tiene nada. Sin embargo, aquí todos están... Tienen o un círculo, o un rombo, o un cuadrado. No sé. El 4 y el 3 tampoco tienen nada. No creo que me esté diciendo que todos los cuadros tienen un 1. Todos los círculos tienen un 5. Y creo que tiene que ver la disposición. Entonces tenemos un 4 con un 1 y en diagonal un 2. Eso significa que puede ser... Aquí va un 1 y aquí va un 2. Aquí va un 1 y aquí va un 2. Y aquí va un 1 y aquí va un 2. O una de ellas me está dando pistas. Son estas tres opciones. 1-2, 1-2 y 1-2. Luego me dice que... El 6 está a la izquierda de un círculo. Con un 5. Eso significa... Si aquí hay un 5... Aquí o aquí va un 6. En uno de estos dos va un 6. Vamos a hacer pruebas. Un 5 y a la izquierda un 6. Como tenemos aquí. Y un 1 con un cuadro y un 2. Este no puede ser. Este no puede ser. Esto cuadraría. 1-2, 6, 5. Luego tenemos un 4-3. Puesto uno al lado de otro. Que podría ser este. Y luego faltaría... Este... A ver... Estarían estos dos. Es que creo que es la única manera de ponerlo Faltaría este de aquí y este de aquí Pero me falta el número Todavía Voy a ponerlo a cero A ver Este está bien A este Y este Ah, el 7 y el 8 Pues no me cuadra El 7 es un cuadrado Los tengo todos Tengo todos 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Los tengo todos Pensaba que no, pero sí Pues entonces No me cuadra lo que yo he hecho El 7 va dentro de un cuadrado Y el 8 en diagonal El 8 es un cuadrado Todos podrían ir aquí Y el 5 y el 6 No, ya no funciona Que pasa L'eta Lo correcto Y el 5 Que pasa O No, ya no No, ya no Va Te 4 y 3 no pues no voy a repasar 4 y 3 así 5 y 6 no claro el 6 tiene que ser un círculo el 5 tiene que ser un círculo tiene que haber un 5 aquí uno de estos dos tiene que ser un 5 vamos a ponerlos todos a cero el 5 sólo puede ser o este o este no queda otra entonces sólo hay dos opciones vamos a intentar la primera 5 y 6 ahora hoy el 2 tiene que ser un cuadrado en diagonal sólo puede ser estos dos porque este no puede ser sólo puede ser eso todo sólo puede ser el 1 y aquí el 2 a no ser que este esté equivocado el primero que puse que vaya aquí arriba pero eso ya lo veremos ahora el 7 y el 8 va el 7 en un cuadrado y el 8 en diagonal puede ser este 8 diagonal y ahora 3 y 4 que era el 3 aquí y el 4 aquí verdad poco o es al revés o es 4 y 3 es 4 y 3 es 4 y 3 pues eso 4 ahora sí ahora sí tengo alicates y nada más nada más pues yo creo que esto lo voy a borrar esto los alicates es para esto los números también fuera esto está hecho no eso no tenía que haberlo borrado este sí también y este también o los alicates a lo mejor es para abrir esto voy a hacer una foto aquí es para lo del el mata insectos este voy a probar primero aquí no a ver si es aquí también tampoco podría ser una cosa que no he hecho foto es eso ya no se falta hacer fotos cogí una llave hexagonal he encontrado algo que tenga llave hexagonal esto no todavía tengo los alicates no han desaparecido así que me va a servir para otra cosa llave hexagonal a ver si la llave hexagonal sirve para esto otro puzzle a ver no sé qué tengo que hacer levantar esto levantarlos todos es complicado eh este está complicado hay que levantar pero claro hay que levantarlos todos a la vez este hay que llevarlo aquí arriba para eso primero este lo tengo que apartar para apartarlo tiene que llegar hasta aquí este tiene que llegar al menos uno a la derecha para poderlo subir hasta aquí arriba este y para eso este que está aquí tiene que llegar hasta arriba del todo y para eso estos dos tienen que estar fuera hay que quitarlo y para eso y para eso y para eso Pero ahora está este en medio No me vale No me vale No, no puedo Quería quitar este y ponerlo aquí abajo Pero no, no voy a poder Bien, bien Estas son las llaves de... Bueno, pone restroom Pero son las llaves del baño, creo No hay nada más Creo que serán las llaves del baño No hay nada ¿Puedo cortar esto? Por mucho que siga, no aparece nada Pensaba que a lo mejor aparecería algo pegado ahí ¿Llenarlo de agua? La regadera es demasiado alta para caber debajo del grifo Creo que el agua de los baños está cortada Izan, voy a empezar a buscar pistas fuera del sendero principal Empieza en el viejo cobertizo de herramientas y dirígete al nordeste Hacia el bosque Con un rumbo de 45 grados Montaré un campamento y te esperaré mientras tanto Jen No me gusta que Jen salga sola así Será mejor que me ponga en marcha y siga sus instrucciones Aquí hay algo No, no Fuera de servicio, por favor, no lo utilice La cisterna del váter está atascada Deberíamos arreglarlo pronto Va a llenar Voy a usarlo La tubería no parece muy fuerte Tal vez pueda quitarla con la herramienta adecuada Con esto Hay que arrancar la tubería de alguna manera Bueno, no estoy haciendo fotos, pero debería Que luego se me olvidan las cosas Menos mal que hago fotos Si no El papel higiénico No puedo Atascar el desagüe Y llenar esto de agua No se puede hacer, ¿verdad? Quiero papel higiénico ¿O me lo lleva? Pues nada No Este es el camino que tomó Jem para adentrarse en el bosque. Debería haber traído una brújula conmigo. Quizá pueda encontrar una cerca. Claro, falta abrir esto. No he hecho fotos del candado. Pero bueno, lo haré aquí. Aquí tenemos el primer símbolo. Voy a hacer fotos. El primero es este. Círculo, círculo, círculos. El segundo es este. Este es el tercero. Ese es el cuarto. Ese es el último. El primero es una de cuatro. Es redondo. Es esta. Esta es la primera. Esta es la misma, ¿no? Ah, no, no es igual. No, no, no es igual. Esta está en diagonal y esta está horizontal y vertical. El siguiente sería esta que tiene a dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, es esta. Esta tiene tres, seis, ocho, ¿qué tal? Tres, seis, ocho, es esta. Bueno, y la otra ya aparecerá cuando... ¿No? ¿O me he equivocado? Me he equivocado en una. Y esta es de... Me he equiv... No, no, no. Es esta. Pues me he equivocado en alguna. Uno, dos, tres, cuatro. Pero son... Dos, tres, cuatro de punta. Terminan en punta y estas son redondas. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, siete, ocho. Esta. Señor. Seis y redonda. Esta tiene cuatro. Esta también tiene cuatro. Esta. Está bien. ¿En qué me he equivocado? Me he equivocado. ¿En qué me he equivocado? ¿Será que está al revés o algo así? ¿Alguna tontería de esas? ¿O es esta que está aquí abajo? ¿Qué es esta? Me parece que va a ser este. ¿Alguna tontería de esas? ¿Alguna tontería? Ahora. ¿Ahora sí? que es de muchos muchos que se parecen no hay nada y se ha llevado a una escalera esta blanca yo creo que nada más la palanca va a ser para esto vale a ver el azul tiene que empezar aquí y terminar aquí y a la vez el rojo tiene que empezar aquí y terminar aquí no hay que usarlas todas por lo que veo es imposible usarlas todas no hay que estar aquí O a lo mejor si hay que usarlas todas Porque esto llega Creo que tienen que estar todas conectadas Es imposible que estén todas conectadas Esta de aquí, alguna se tiene que quedar así abierta Esto ya conectaría la tos, ¿no? A ver, voy a intentar usar todas las tuberías No se puede No se puede No se pueden usar todas las tuberías Pues no sé lo que quiere que haga el juego No se puede Ah, bueno Iba a decir, tampoco sé para lo que sirve la escalera Sí, sí, ahora me acabo de acordar Para esto Batería Y ahora ya no sé para qué sirve lo que tengo Me sigo quedando con la palanca La palanca La palanca es para romper la tubería, ¿verdad? Ahora desapareció la palanca Pero ya no tengo la tubería, ¿dónde está? Está demasiado oscuro para ver el interior Mira dónde está la brújula La linterna no funciona Debe estar sin pila Hay algo en la tubería, pero está demasiado abajo para alcanzarlo No pasó nada Si le doy al agua A lo mejor sale disparado O sea que lo siguiente sería Hacer esto Esto ya estaría, ya estaría No ¡Gracias! La de aquí no se puede usar. Por aquí no conecta con nada. Por aquí podría conectar con esta, pero como aquí no conecta con nada, pues no sirve. Aquí nada porque no sirve. Así que esta de aquí no sirve para nada. Ahora, ahora he escuchado un ruido. ¿Hay agua? Hay agua. Y ahora si tiro de la cisterna... No. Voy a necesitar, vale. Creo que ya sé lo que... Tengo que llenar de agua esto. Creo que la regadera... Se va a usar para llenar esto de agua y que flote la brújula. Pero no sé cómo llenar la regadera. ¿Qué me queda por hacer? Esto ya estaría. La manguera. Ahí había una tubería. Esta de adorno. Pues mira, esta tubería te podría servir para llenar la regadera. No, no quiere usarla. De aquí nada. Nada, nada, nada. Esto está hecho. ¿Qué tiene que ver? Esto ahora. No había visto la pequeña manguerita esa que había ahí. Ya tengo la brújula. Ahora puedo continuar. Ya puedo seguir. No. No quiero seguir. Es una canoa No, una tienda de campaña La tienda de campaña de Jen, ¿verdad? Y ella ha desaparecido Ella es la número 16 Parece que le ha atacado a un oso o algo así Y el diferent rate Bien, del primer capítulo Ya ve cuando salga el segundo Ya lo jugaré Bueno, está bien Los puzzles un poco locos Y desordenados, pero está bien No tienen mucho que ver Con la historia principal Lo han hecho dos personas Dos personas Y desordenados de la escuela Y desordenados Y desordenados Unión Y desordenados Y desordenados Y desordenados Y desordenados Y desordenados Gracias por ver el video.